Oh caridad, que soportas todo sufrir Oh caridad, que no piensas nunca en el mal Y tú serás para siempre y por la eternidad No me abandones nunca más No me abandones nunca más Sé tú mi estrella, sé mi luz Los redimidos por Jesús A sus mansiones se llevarán Dice la Biblia el libro de toda verdad Dios es amor y el amor es la caridad Régote pues, Dios de paz y de consolación Que morí siempre en mi corazón No me abandones nunca más Sé tú mi estrella, sé mi luz Los redimidos por Jesús A sus mansiones se llevarán A sus mansiones se llevarán